Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Nosotros acá estamos ya en Salón Cris En Salón Cris ya Este Vamos, Cris nos va a dar el maquillaje desde el fin de año, para la cena de fin de año, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo todo brilloso Oye Cris ya que no es así Nosotros queremos brilloso todo esto Como va a ser de noche ¿verdad? La fiesta Entonces, pero miren Lo que le queremos dar la gracia es A niña Mirna, a niña Estelita y a niña Ana por el maquillaje que me han mandado a mí Sí, creo que en todos los videos Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí De cuando me mandan el maquillaje Así que yo les quería agradecer por el maquillaje que me han mandado que está muy bonito y que Dios me las bendiga y me las proteja Cociné Y miren, aquí están las sombras labiales que hayan mandado Cosas de pestañol Ah, sí, todavía faltan unas cosas que no se te perdonan Ajá, este, brocha Niña Ana le... Sí, niña Ana Niña... No No, niña Mirna Te trajo brocha Hasta este depósito para ponerlo Ah, sí, todas las tres Las tres le mandaron brocha Este, la niña Estelita le trajo brocha Niña Ana le mandó brocha Niña Mirna también le mandó brocha y esponja las sombras, miren Acá está niña Estelita Niña Ana Niña Mirna Y labiales que le han mandado Y esta es de niña Silvia Ajá Esta es de niña Silvia A esta le han de haber visto el video, ¿verdad? Sí Miren, niña Silvia La tengo intacta para Crisia Porque como a ella le encanta esto, ¿verdad? Sí Así es que gracias a... Bueno, serían cuatro, ¿verdad? Cuatro suscriptores Y hay labiales Hay delineadores Hay pestañoles De todo De todo Esponjitas y brochas Ajá ¿Verdad? Y estas vienen completas porque vienen para ojos para rubor ¿Verdad? Sí Ah, esta es igual que esta Igual que esta Porque vienen completas Con todo Con todo esto Miren, nuevito todo Ah, le saqué los labiales Y los volados Y los volados Del delineador Pero de ahí todo está enterito ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo le? Así es que miren Miren, vamos a la obra ¿Verdad? Así que nomás ¿Con quién voy a pensar? Con ella Con ella Comenzar con ella Ahí sí quiere ver cómo va Bueno, primero le voy a echar un tónico Ajá Bueno, pues saluditos a esas personas tan lindas ¿Verdad? Que le mandaron todo eso a la niña ¿Verdad? Así es A las otras niñas otras cosas le dieron ¿Verdad? Porque a ella no Todavía No le gusta ¿A la niña Ana? Sí, le mandó lápiz de labios también ¿Sí? Ah, nosotros también nos mandaron un labial Sí A Ana Brenda Sí Gracias, niña Ana Brenda Pase un feliz año, niña Ana Brenda Alaba de su familia Ay sí Y también usted, niña Estelita Un feliz año Niña Mirna Niña Mirna Alaba de sus niñas lindas Que tiene Saluditos a niña Gloria A niña Silvia Fuentes Saluditos también a ella ¿Verdad? Gracias por Por darle esas cosas aquí a Crisia ¿Verdad? Así es Que le sirven de mucho a ella Porque está entrenándose bien En la pintada En la pintada de paredes ¿Verdad? En la maquillada Por favor En la maquillada Sí O macallada A ver qué color me entiendo No, mi gente linda Muchísimas gracias Yo les agradezco Lo que han hecho Ajá Como también Con todas las niñas Porque aquí Feliz año para todos ustedes Gente Andoditos Todos los que ven Nuestros videos ¿Verdad? Porque sabemos que Gracias a ustedes Nuestro canal Va creciendo a diario Nosotros no podemos pagar Gente por nada Con nada del mundo Que nosotros le podemos dar No se lo podemos pagar Pero hay uno que sí Es nuestro Dios ¿Verdad? Así es Y él sí lo va a pagar A todos ustedes Por apoyarnos Por echarlos la mano Por estar viendo los videos Y compartirlos Así es Cabal Pero saluditos En principal A toda esa gente Que le dio A toditas las niñas Les mandaron cosas A Paola Montones de ropa Y zapatos Y niña Mirna Les regalaron ropa A Paola Niña Mirna Bueno las dos Ropa y zapatos La niña Ana Brenda Niña Ana Brenda La niña Es como se llama Niña Celita también Les regaló a la Paola Ay sí Lindo todo lo que le dio Y camisa Ajá No mire Como ha besado Es que las adora Las Paola Como es de unicornio Le encanta a ella Ajá Y niña Y los vestidos también Que le mandó Niña Ana Ay sí Para el 24 Se estrenó uno Niña Ana Muchas gracias Vea como le encanta Le gustan Hay un suete de unicornio También que le salió allí Ese lo ha besado Ay Mira como lo abraza Y todo le gustan Los vestidos Todito todito Le quedó bien bonito A Paola Y también lo que le regaló Niña Mirna Ah sí Las botas Eso Ella quería un par de botas Viera niña Mirna Quería un par de botas Y que como andaba ¿Verdad Mabel? Se ha vuelto loquita ¿Verdad? Sí Poniéndose una cosa Y otra Y como ha sido el tiempo De andar estrenando Ajá ¿Cómo le agarrabo la Sí La chiflada Sí Ella anda feliz Poniéndose una cosa Y poniéndose otra Vaya está bonito Vaya lo he visto Nosotros lo vemos brilloso Se ve bonito Fíjate Así es mi gente Estamos agradecidas Con nuestro padre Y con esa gente Tan linda Que tenemos ¿Verdad? Que ella regalan Todo de corazón No hipócritamente Miren Ya está bien bonita La cara de Iber Está más Es bonita Y ahí está más bonita Lo mismo No No Porque ella nos echa un mate De los otros Pues de lo que le dio la niña ¿De cuál? De lo que le manda la niña De lo que hace primero ¿De este? De uno de con las luces ¿Uno de este? Sí Este echa Pero este es más suave De este De este que tenés en la mano ¿De cuál? De este entonces De este ¿Dónde los que manda la niña Silvia? De verdad Todavía tenemos Yo lo mío los cuido Ahí sí Yo me los acabo Yo los acabo ¿Verdad? Sí Y hasta compré otros dos Ajá Ya Tengo el que me dio la niña Ana Ay ese Ese lo tengo todavía Que por veces me pongo de este Por veces de otro Ay caíste Que a mí me cayó Y me iba a quiebra Ay pero Ay eso ya poquitos Poquitos me echo Y yo solo en los labios Con mucho sudo No me puedo untar nada En la cara Ah Ay si no sudara Como sudo No anduviera con este pedazo De trapo en el lomo Este es el que yo niña Ana Eso sí Cabal Eso bien bonito Y bien suavecito Deja en los labios Bueno Bueno mire Ya estuvo Mira los ojos Brillosos Como lo querías Y los labiales La cara Nos enseñó todo Todo suave Todo suave ¿Verdad? Tiene que maquillar A Jessy también ¿Verdad? Ya van a ver A Jessy también Como va a quedar De guapa Bien elegante Así es que Esperamos que Que sigan viendo El video ¿Verdad? Bueno miren Ya está Maquillándole los ojos A Jessy Para ponerse guapas Para la noche Porque Tienen que andar guapas Para el 31 ¿Verdad? Sí Otra acá Miren Vamos a ir enseñando Paso a paso Cómo la va pintando Total que Ocupa siempre Todo lo que le regalan ¿Verdad? Sí De un poquito Y de otro Va usando Sí No solo de uno Como para eso Sí Usa bastante Bastante De cosas Sí Vaya mía ¿El color es ese rojo? No Es como Pero es que mejor Pueda cambiarlo Jessy se va a echar El labial ya ¿Por qué me eché Un igual que el de Jesús? Me eché Lo último es el labial ¿Verdad? Sí Es lo último Miren Un color suave Nos hemos dado Sólo que los ojos Sí brillos Vaya miren Miren que guapas Han quedado estas muchachas Miren Ahí está la niña Cris Y a la maquilladora Miren que bonita Se vende la cara Machelitas Rosadita Bien bonito El color de los ojos Todo Todo Queda bien bonito Uno cuando se pinta ¿Verdad? Así es Miren Así es que Esperamos que les guste El video ¿Verdad? Sigan viéndonos Y espero que el señor Los cuide Y los bendiga Y pasen feliz año Así es mi gente